Que a que venimos, pues a la casa de la presa que nos propusimos Una flecha en la cabeza, muerte en el camino Vamos quemando orégano, nos importa un comino Ataques contra mi, no, versos en pergamino Pelan la verga ni modo, traigo estos racimos De plus asesinos, quien si no me escuchan primo Rap de lujo, baja de la limón Limón y tequila, caballos en fila Una morena mila, dos luces que titilan Dice que le queda pila, que le role de la chila Mi manera depravada de rapear de por vida Ve a buscar la salida, hoy va a entrar sin saliva Exclusiva, droga explosiva Pone la fiesta varios niveles arriba Samurai, batusai, vamosai, saliva nociva Algunos creen que pueden hacer mejor mi trabajo Se molestan porque tengo el balón Estoy jugando con el desparpajo Del que sabe que todo es una ilusión Esta es mi profesión, yo dirijo esta película ¡Gracias! ¡Gracias!